En deliciosos taquitos de al pastor, vamos a ponerle su cilantro, obviamente su cebollita y que no falte la salsita, una salsita roja con chile seco, rojo y obviamente le vamos a poner su respectiva piña Así es que miren estos deliciosos tacos al pastor, quieren ver cómo los preparé, pues acompáñenme Y bueno miren, para esta resta vamos a utilizar un cuarto de cucharadita de pimienta Yo ya había puesto aquí unas poquitas, esta es pimienta negra Vamos a poner también un cuarto de cucharadita de clavos de olor Y un cuarto de cucharadita de comino Y lo vamos a hacer polvito Y eso lo hicimos con la finalidad de aprovechar mejor su sabor Y bueno yo aquí ya tengo mi vaso de la licuadora Miren, yo aquí tengo chile seco que puse a remojar Y yo puse ocho chiles guajillo Y le puse unos chipotles, pero yo le puse de este chipotle que se llama meco Si tú no consigues de este, le puedes poner de otro que es más chiquito o de lata Pero yo le puse cuatro chilitos chipotle Es para que tenga un saborcito ahumado Le voy a quitar un poquito de agua Y lo vamos a llevar a la licuadora Y una vez que ya agregamos el chile Yo le voy a poner tres dientes de ajo, miren grandecitos Un trozo de cebolla Y obviamente le vamos a poner lo que martajamos Miren, todo este polvito se va Le vamos a poner un chorrito de vinagre Del que tengas Yo le voy a poner como un cuarto de taza De vinagre Y también le vamos a poner jugo de piña Si no le quieres poner jugo de piña Pues no se lo pongas, obviamente Y yo le voy a poner también un cuarto de taza Y le vamos a poner sal Acuérdense de la sal de la vida Y esta es al gusto Cuando tú ya lo muelas lo puedes probar Si crees que le falta sal, le agregas más Pero es al gusto Y lo vamos a llevar a licuar Y le vamos a agregar lo que licuamos Obviamente tú ya tienes que tener tu carne Este, así picadita Yo aquí ya la tengo, miren, en trocitos Y aquí son dos kilos de carne Esa cantidad que te di es para dos De dos a tres kilos de carne Si tú quieres hacer más Simplemente tienes que duplicar las cantidades Y yo lo voy a colar Que vaya bien coladito Porque no me gusta que lleve esos pellejitos Del chile Y obviamente ya que ya echamos Este adobo Pues vamos a mezclar muy bien Y quede bien, bien mezcladito Y obviamente lo vamos a llevar al refrigerador Para que vaya adquiriendo más El saborcito de este adobito El tiempo que tú quieras Unas dos horas, tres horas Toda la noche Eso ya va a depender Del tiempo que tú lo quieras marinado Y bueno, una vez que ya lo dejamos marinar El tiempo deseado Lo vamos ya a poner a la lumbre Y yo le voy a poner la tapa Así es, aquí lo vamos a dejar A que empiece a hervir Vamos a revisar cómo va la carne Vean Ya huele súper delicioso Vamos a separar Porque acuérdense que como que luego se queda pegada la carne Hay que separarla Huele riquísimo De verdad, de verdad Se los juro que huele muy rico Obviamente yo le voy a bajar la flama Porque la carne Está un poco cocida Entonces lo que voy a dejar Es que ya no la voy a tapar Yo ya en este punto no la voy a tapar Yo la dejé hervir más o menos como unos Como una media hora Entonces lo voy a dejar así Destapar con la flama bajita Vean, ya no está tan alborotada Hasta que esta agüita Pues ya no esté Hasta que se evapore este líquido Y quede la carne sin nada de líquido Y una vez que ya miren Ya se le fue todo el líquido Yo le voy a agregar aceite Pero si tú quieres le puedes agregar manteca de cerdo Le vamos a poner aceitito Para que se dore Ya está bien cocida la carne Así es que le vamos a poner Grasita Para que empiece a dorar Que quede doradita Como tú la quieras Y bueno miren Así es como va quedando mi carnita Al pastor Doradita Bueno, tú la vas a dorar Lo que tú quieras Y bueno Espero que esta receta les haya gustado Y si les gustó Denle like Compartan este video Y síganme Para más recetas Y sorpresas Usa A A A A A A A A Gracias.